Cuando llegaron los invasores a las Pampas de Ayacucho, se encontraron con un grupo de rebeldes dirigidos por Basilio Auqui. Se hacían llamar los morochucos, los vaqueros del Perú. Mientras sus costumbres sigan vivas, su voz también lo estará. Saberes Productivos, una intervención de Pensión 65 para que sus usuarios compartan lo que saben con las nuevas generaciones. Pensión 65, tranquilidad para más peruanos. Pensión 65, tranquilidad para más peruanos.